y estos son los que menos 35 menos 30 grados fahrenheit vamos a ver cómo está la situación por estos lados uno que es vago y no tiene nada que hacer vamos a ver, tengo que calentar el carro también vamos a ver, a ver si esta abierto, esta dilatado esta este portón y quiero ver quién anda barriendo otro día normal en la ciudad nadie sale que no tiene nada que hacer y que anda aventurándose las sensaciones térmicas vamos a ir hasta allá a ver qué pasa hay parking, hay parking la gente no se lo está peleando vea ese chele como está a todo lo que da, pero ahorita esta ese que no calienta nada nada de no les vamos a ver ah 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 se me arde unos cachetes voy a poner una pucha a pesar de esto hay movimiento en la calle hoy domingo avenida Kexy, Kexy y Wayla las arterias principales de la ciudad de Chicago se están moviendo hay movimiento vamos ahí al otro lado a ver si puedo caerme y demandar a un edificio porque no han limpiado las aceras entonces vamos a poder así sacar un poco de dinerito vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver